Ok, este es el control Le vamos a poner Aquí está Esa antenita Y le vamos a poner sus baterías Aquí está Son DUSA4 Cuatro baterías AA Vamos a cerrarlo Y Atornillamos bien Este va aquí Y luego Aquí hay batería Abrimos aquí Y Está el cable Para cargarlo Entonces Lo agarras acá Debe de estar en OFF Y Ahí entró Entonces ya nada más es Darle Y está cargando Aquí se ve Entonces En cuanto termine de cargar Les mostramos como funciona No me despido Ok Ya terminó de cargar Aquí nos Aquí ya se apagó El foco rojo Vamos a apagar Y vamos a desconectar Y vamos a desconectar Ahora cerramos Y abrimos Vamos a ver Si aquí lo podemos Jugar Lo prendemos Lo prendemos Ahí está Ahí está Apillo Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Este Vamos a seguir con el video Pero vamos a hacer en el piso Para que no se vaya a caer Ahorita Ya estamos con ustedes Tiene el piso Ponle pausa Y ya estamos con el piso ¡Gracias! 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 Pon a nivel de piso que se dé acompás en ese hoyito Pon la cámara en el piso Nada más enfócalo hacia donde está ahí el túnel Totalmente en el piso ¿Because? Acomendando ¡Gracias! 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 ¿Verdad? si lo sube si lo sube